saludos mi nombre es hernán rosario y el día finalmente ha llegado fortnite ha regresado los equipos de apple mediante el servicio de geforce now y en este vídeo te estaré enseñando cómo puedes jugar este juego una vez más tanto en tu iphone como en tu ipad así que comencemos antes de empezar cabe la pena recalcar que si geforce now no está disponible en el país donde vives aquí tenemos un tutorial donde te enseñamos cómo puedes utilizar este servicio utilizando un bpn y también te recordamos que para que tengas una buena experiencia jugando geforce now tienes que tener al menos 15 megas de velocidad para que entonces tengas un vídeo en la pantalla de tu teléfono a una calidad de más o menos 720p bueno comencemos ahora con este tutorial y lo primero que tienes que hacer es ir al enlace que te dejaré aquí en la caja de descripción de este vídeo una vez vayas a ese enlace verás esta pantalla donde te va a dar algunos pasos para que entonces puedas tener geforce now en tu dispositivo de ios y para hacer eso simplemente vas a ese enlace como mencioné y vas a apretar entonces el botón de compartir este icono con una flecha hacia arriba y entonces vas a bajar un poco a la parte donde dice agregar a inicio ahí puedes colocar el nombre que tú quieras puedes poner ahí geforce now y ya le hace el botón de agregar y entonces ya estará disponible en tu pantalla de inicio una vez lo tengas ahí simplemente tocas ese botón para que entonces vayas activando geforce now y entonces te deslizas un poco para aceptar los términos y condiciones y ahora lo que tienes que hacer es activar o iniciar sesión con la cuenta de geforce now si no tienes una cuenta pues obviamente vas a tener que crear una cuenta en este servicio pero aquí yo voy ahora a iniciar sesión con mi cuenta y regresamos en breve ya inicié sesión con mi correo electrónico y es probable que también te pida que vayas a tu correo electrónico para que apruebes iniciar sesión este servicio así que vea tu correo electrónico aceptas ese mensaje y entonces regresa otra vez directamente a esta pantalla luego de verificar tu correo electrónico el te va a pedir si quieres utilizar un sistema de doble verificación pero en este momento simplemente podemos ignorar esa parte para ir entonces directamente al servicio de geforce now aquí entonces esperar a unos segundos simplemente le das ahora a la parte de listo para entonces ir directamente allí force now ya que no se vas a poder ver que tenemos entonces acceso a fortnite pero antes de comenzar a jugar tenemos que hacer un paso más y es entonces vincular nuestra cuenta de epic games con el servicio de geforce now para hacer eso le vamos a dar a la sección donde dice jugar y entonces aquí no está pidiendo que vinculemos nuestra cuenta con epic games seleccionamos aquí a epic game le damos conectar y entonces nos va a llevar a la página de epic games para que podamos iniciar sesión con la cuenta inicia sesión y continuamos este tutorial una vez vincula es tu cuenta de epic games ya entonces podrás darle a la parte de listo y entonces ahí ya nos va a decir que está conectada a nuestra cuenta vamos a la parte de juegos y entonces ahora sí podemos ir directamente a fornic para comenzar a jugar cabe la pena recalcar que yo tengo la membresía gratis y si muchos de ustedes también utilizan la membresía gratis es muy probable que tenga que esperar bastante tiempo para poder entrar a jugar fuerte en este servicio de geforce no aquí estamos esperando que se cargue para ver cuánto tiempo realmente tenemos que esperar si pagas por una membresía de geforce now pues entonces vas a tener acceso a un acceso de prioridad donde quizás no tiene que esperar tanto tiempo para entrar a este juego parece que entonces no tenemos que esperar tanto tiempo pero es muy probable que algunas personas tengan que esperar para que entonces pueda jugar este juego luego lo que también quería mencionar es que si no pagas por la membresía de geforce now solamente tienes acceso a una una hora de juego constantemente así que puedes jugar una hora terminar la sesión y volver a entrar a jugar una hora pero no puedes jugar por más de una hora corrida y como ven ya estamos aquí directamente en geforce now y la parte más importante de todo esto es que entonces el juego estará llegando con el sistema de botones táctiles en la pantalla para que entonces pueda jugar el juego de fuentes en geforce now como lo podía jugar anteriormente cuando era una aplicación que podías descargar desde el app store así que se supone que la experiencia sea igual vamos a ver si es realidad vamos ahora aquí a seleccionar la parte de disparo automático para que sea un poco más fácil de este modo aquí decimos que si lo cambia porque podemos aceptarlo y aquí estamos ya directamente en forma increíble que realmente esto esté sucediendo y que podamos entonces jugar con los botones táctiles vamos entonces aquí a entrar una partida de solo para ver cómo realmente funciona este servicio por lo menos aquí con una señal en mi casa el wifi es bastante bueno así que estoy viendo uno estoy viendo unos gráficos bastante bueno en cuestión de cómo es que se ve este servicio de geforce now y por lo menos forne vamos a ver cómo reacciona en cuestión de la latencia en cuestión de cuánto lag pueda haber a la hora de tocar los botones y entonces interactuar con el juego que realmente sea uno de los puntos más negativos de este servicio en cuestión de gráficos por lo menos lo que me está tirando aquí es algo bastante sencillo no es muy avanzado no es la experiencia que quizás estaría viendo si el juego estuviese instalado en mi dispositivo estoy recibiendo un poco de lag aquí el sistema me dice que está corriendo a 60 fps pero realmente pues la experiencia no no es la más no es la más buena en cuestión de la de cómo se ve y de cómo desempeña pero por lo podemos jugar que es la parte más importante para muchas personas que pues obviamente tú todavía no pueden jugar al juego de forne en su dispositivo de apple en su iphone en su ipad así que podemos jugar con los botones táctiles como pueden ver puedo moverme como si estuviese jugando igual que el juego en una aplicación nativa cuando antes que removieran el juego de la tienda de aplicaciones de apple si hay un poco de lag como pueden ver pero no es algo tan drástico que realmente vaya a afectar bastante esta experiencia de juego por lo menos aquí esto que estoy viendo aquí me gusta bastante y yo considero que pues para algunas personas pues va a ser la única alternativa y no va a ser una alternativa tan pésima en cuestión de jugar los gráficos como ven pues no son los gráficos más avanzados pero si hace su hace su trabajo de poder funcionar que me fui un poquito lejos para alejarme de las personas pero ven puedo utilizar los controles táctiles y por de una experiencia bastante buena aquí toca el botón y realmente reacciona bastante rápido así que la experiencia de juego no está para nada mala considero que está súper bien vamos aquí entonces a salirnos para ver si podemos realmente editar estos botones porque hace que muchas personas prefieren utilizar otra configuración bueno luego de buscar un poco ya encontré finalmente donde se puede cambiar la configuración de los botones táctiles vamos a ir a la parte de configuración apretamos entonces aquí la parte de configuración te desliza un poco hacia abajo y entonces va a tener la herramienta de diseño del hot y aquí no se puede hacer todos los cambios que antes podía hacer en la aplicación móvil pueden mover la parte de los bloques de construcción podemos ver la parte de las pistolas así que puede hacer todo lo que podía hacer antes en la aplicación móvil lo puede hacer aquí así que eso está súper chévere que hayan traído esta función aún para esta versión de geforce now así que estaremos bien pendientes para ver qué pasará pero por lo menos aquí tuvieron un vistazo de cómo que realmente se ve forne en este servicio de geforce now otra vez en ios para iphone y ipad y como entonces pueden jugar este juego así que si realmente les gustó este vídeo de tener un like comparten este vídeo para que más personas se enteren de que ya pone puede jugarlo directamente en este servicio mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima